hola qué tal cómo están yo soy clarice esto es origami al alma y estamos pegando juntos yo desde mi casa y ustedes desde la suya en esta oportunidad les traigo estos papeles nuevos se los quiero mostrar porque son muy lindos son los nuevos modelos que sacó la marca dreams and paper de papeles para origami este es el modelo se los voy a mostrar porque quiero que lo vean lo lindo que es este es el modelo flores del bosque acá lo pueden apreciar tiene un fondo en color rosado un rosado clarito y diferentes flores pintadas en acuarelas sí que son todas flores del sur flores del bosque de la marca dreams and paper como les dije y el otro nuevo modelo que acaba de salir es el modelo hongos que acá lo pueden ver también tiene un fondo el fondo del papel es como un color celeste o agua muy clarito y tiene también pintados hongos en acuarela principalmente la figura son hongos pero también pueden encontrar ven acá diferentes hojas o ramitas o cosas que tengan que ver con el bosque bueno son dos papeles nuevos de la marca dreams and paper que combinan muy bien juntos me encanta cómo quedan la combinación de estos dos papeles juntos con el rosa y este tipo aqua celeste me encanta mucho 15 por 15 de 90 gramos son bastante gruesos tienen bastante cuerpo y el paquete trae 24 papeles del mismo motivo sí bueno acá en la descripción del vídeo en la cajita de descripción van a encontrar todos los datos para poder hacer la compra y dirigirse a mi tienda online donde están disponibles estos dos motivos de papeles y otros más y bueno hoy lo que les quería proponer hacer es una guirnalda de corazones con este diseño de corazón que a mí me gusta mucho que sirve para hacer guirnaldas entonces vamos a plegar paso a paso con estos dos papeles que combinan muy bien les decía antes para poder hacer nuestra guirnalda voy a tomar este papel que es el de flores del bosque vamos a correr un poquito esto por acá y vamos a empezar a plegar sí voy a comenzar con el color del papel hacia abajo necesito que se vea el lado blanco que va a quedar oculto en el corazón no se va a ver entonces lo primero que voy a hacer es marcar las líneas medias del cuadrado esto es doblar a la mitad y marco bien abro y voy a doblar hacia la otra mitad para marcar las dos líneas medias una vez que tengo estas dos líneas generadas lo que voy a hacer es llevar la parte inferior del papel hacia la línea media de esta forma una vez que tengo esto voy a dar vuelta al papel y voy a trabajar del lado de color voy a identificar la línea media que tengo acá y voy a llevar el lado inferior izquierdo hacia esa línea que está ahí que ya teníamos generada de antes lo hacemos coincidir bien y marcamos lo mismo voy a hacer con este lado lo voy a llevar hacia el centro marco bien una vez que tengo esto vuelvo a dar vuelta al papel ahora estoy otra vez del otro lado y voy a identificar otra vez mi línea central la línea media y voy a llevar este lado hacia esa línea todo este lado del papel lo hago coincidir al centro y lo mismo voy a repetir de este lado voy a llevarlo hacia el centro ahora lo que tengo que hacer es sigo identificando esta línea del centro y voy a llevar este lado del papel lo voy a hacer coincidir con esta línea van a ver que justo llega hasta acá si es como identificar esta parte y generar una diagonal acá de este lado lo mismo los dos para acá marcamos bien ahora voy a tener en cuenta que acá se formó un bolsillo acá tengo un bolsillo entonces tengo que insertar esta punta dentro de este bolsillo pero primero voy a marcar el pliegue para no complicarme un poco entonces lo que voy a hacer es bajar esta punta hacia acá sin todavía ponerla en el bolsillo sino que bajarla ahí puede coincidir justo abajo de todo o podemos hacerla un poquito más arriba esto es a gusto de cada uno yo lo hago un poquitín más arriba ahí y van a ver que se va formando estas como estas orejas acá sí entonces voy a presionar dentro de acá y de acá sí ahí y acá voy a identificar voy a marcar bien acá estas dos orejas que se formaron voy a presionar ahí para llegar a hacer coincidir esta línea con este pliegue de acá sí entonces me tiene que quedar un triángulo habían formado lo mismo de este lado ahí presionó y acomodo bien el pliegue sí ahora sí si queremos podemos meter dentro de este bolsillo esta parte del papel hay que manejarlo con cuidado para que no se rompa pero sin miedo va bien y ahora nos queda darle forma a estas puntas de acá lo que voy a hacer es doblar ahí y apoyar ahí y esta otra por aquí y luego lo que hago es estas puntas bajarlas un poco como para terminar de darle forma al corazón ahí y ahí tratemos de que sean las dos iguales para que nos quede simétrico y una vez que damos vuelta ya nos queda nuestro corazón terminado lo lindo de este corazón es que tiene este bolsillo que habíamos puesto acá la punta entonces al abrirlo podemos pasar el hilo por acá y luego cerrar para formar la guirnalda ahora se los voy a mostrar con un hilo acá tengo un hilo de algodón cualquiera ustedes pueden utilizar lo que más les guste para hacer la guirnalda una cinta otro tipo de cordón lo que ustedes quieran pero a modo demostrativo para que vean cómo armar la guirnalda es lo siguiente del otro lado de los corazones yo les decía que tienen este esta solapa que metemos dentro de este bolsillo entonces al tener esto en esta figura es ideal justamente para pasar el hilo por aquí en este sector entonces abrimos todos los corazones y el hilo lo ponemos por acá y una vez que tenemos ahí calzado el hilo donde querramos cerramos los corazones en la solapa entonces ya nos queda pasadas sin usar pegamento ni nada nos queda la guirnalda armada y la voy a dar vuelta para que la vean mejor así uno los puede acomodar a la distancia que uno quiera se mueven entonces lo podemos acomodar si ustedes quieren que no se mueva le pueden poner un poco de pegamento ahí en la solapa pegando el hilo al papel o una cinta bifaz o lo que quieran para dejarlos fijos en un lugar igual no se mueven demasiado si es que es una guirnalda que la van a dejar colgada en un lugar específico no hace ustedes desean pueden hacerlo también y la pueden complementar con algunas cuentas de madera o cosas que le quieran poner entre corazón y corazón lo enhebran en el hilo o cinta y les queda la guirnalda terminada bueno espero que les guste este proyecto si lo hacen pueden compartir sus fotos mencionando media robándome como origami al alma si yo las puedo compartir y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando hago un vídeo nuevo muchas gracias por llegar hasta acá espero que les haya gustado el proyecto de hoy y nos vemos en el próximo vídeo chau chau